Soy mi conflicto, porque nadie vive como piensa. Todos piensan como viven. El juego del amor tiene sus peligros. Prefiero escuchar las historias y encontrar belleza o amor donde nadie más lo ve. El Juan Esclar, el mismísimo Juan Esclar, ya transmitiendo en vivo para todos su nicho, su comodidad. Un saludo a Chacarita, Reconeta y a todos los nichos. No, 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 te equivocás. Te equivocás y te equivocás feo. Esto ya lo he discutido. Yo tuve un amigo, Brian McLean, me mandó un saludo, que me dijo, sos un escritor de la línea D. Sí, es verdad. No es verdad, no es verdad. ¿Por qué no? Porque hice una encuesta entre mis lectores. Y ganó la línea D. De dónde eran, y no, y vienen de cualquier lado, y había gente de Claypool, y había gente como... Lo cual revela que falta globalización. En un caso, Claypool no hace... Escritor globalizado. No, 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 no da de baja la nota. Que te lea Larry de Clay, no quiere decir que te lea todo esto y yo. No, 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 no. Me voy a desmarcar de esto. Esta boludez... Por favor, por favor, Palermo. No, no... Papas fritas en vaso. No pueden... Ni siquiera yo he podido como... Que te veo de leer los orígenes, ¿no? No de dónde vengo yo, sino quién me lee. Y quién me lee no es un segmento de mercado. Lo acabamos de decir nosotros. No es un segmento de mercado. Ese es su prejuicio. Ese es donde ustedes me ven a hacer el juicio. Yo no soy prejuiciosa. Yo te leo desde un bar en Palermo. Vos leo desde el equipo que tenemos palermitanos. Tenemos varios. No es un pecado vivir en Palermo. Pero la verdad es que yo lo veo todo el tiempo en la gente que viene al Cuerno Azul. Que viene de todos lados y que no... Para mí ya le tenés poner el Cuerno Azul. No tenemos un segmento poblacional definido y eso nos pone muy contentos. Me gusta. Socialmente diversos. Socialmente diversos, sí. Aceptamos a todos. Sí. Pero tampoco es como solo queremos diversos, solo queremos raros. No, no. Sos perfectamente votado. Tú pareces normal, Benny también. Pero hay una preferencia. Normal es no tanto. Me gusta... La normalidad te... No, la normalidad no es que me fascina. No, cruzas la calle. ¿Pero qué es normal, loco? Bueno. Claro. Está bien. Está muy bien como dice... ¿Qué pasa, loco? ¿Saben qué? Persona... Me van a hacer hablar de Hitler. Ah, sí, sí. Terrible. Pero ahora en el temario, que Hitler estaba en el menú... Está en el menú. Es vegano, ¿no? Quiero aclararlo. Vegetariano. Antes... Comida un huevo. Menú vegano. Antes quiero pasar un anuncio. Está lleno el taller de Barcelona del 16, 17 y 18. Otro éxito del Cuerno Azul. Quedan solamente tres lugares para el otro taller de Barcelona y un par de lugares más. En Madrid, que estamos 6, 7 y 8. Y Valencia, 9 y 11. De marzo. De marzo. Y abrimos también un taller más de un día, el 18 de marzo en Barcelona. Me voy el martes que viene. Así que si tienen amigos en España... Tengo, tengo amigos en España. Tengo un montón. Y bueno, te recomiendo... ¿Y sabés en qué viajaban acá? ¿A qué? En la línea D. Ah, mirá, bueno. Yo tome siempre línea D. Y bueno, entonces... Subte línea D. Bueno, así que pasen la bola. Macanudo. Vamos a empezar a hablar de Adolf Hitler. Wow. Disclaimer. Disclaimer. Hitler. Estoy en contra. Sí, sí. Hay mucha discusión acerca de la vida de Hitler en términos historiográficos. Voy, cuando sea una disputa, diré esto es una disputa. Cuando sea una versión, diré una versión. Y cuando sea algo firme, diré esto es algo firme. Bien. Y en algún momento me voy a dedicar a debatir lo que se dice de Hitler, que me parece que es casi tan interesante como la vida misma de Hitler. Arranquemos. Adolf Hitler es hijo de primos. Buen arranque. Excelente arranque. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Un gol tempranero. Metí un gol tempranero. Está increíble. Hijo de primos. Y sobre eso escribí un texto final. Sí, sí, sí. Que podría ser muy bien que yo soy bisnieto de primos. Bien. Mis bisabuelos eran primos que vinieron juntos de Polonia en el barquito. Y bueno, entre arenque y arenque, una cosa llegó a la otra. Y bueno, no hay nevita. Pero primos. Se desconocieron primos. Bueno, Hitler y el padre Alois, Alois Hitler, tienen que pedir un permiso papal para poder casarse con su prima. Muere. Era alcohólico, era golpeador. Un desastre. El papá de Hitler. Durante su infancia es un niño muy apegado a su madre. Y a mí la que va creciendo es muy tímido con las mujeres. Y se obsesionaba. Pasaba una piba y se quedaba como... O sea, estoy enamorado y no le hablaba. Tenía como esos mambos muy romántico extremo Hitler. Razones para la timidez. Bueno, hay gente que hace como psicología forense. Dicen, no, el vínculo con la madre. Un nene con un bigotito también llamaba la atención. Hay algunas cosas, algunas teorías sobre que tenía un solo testículo. También que tenía hispospadias. Que es, esto es un... Yo no sabía que existía. Podés nacer con el agujero de la uretra, no al final del pito, sino en el camino. Y tan bajo como en los huevos. Entonces como te sale por ahí abajo. Y con mucha dificultad, querida. Con dolor. No, no sé si dolor. No, 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 con vergüenza. Claro. Bueno, una vez lo conté al aire en una radio y alguien me escribió para decirme, tengo un familiar. Claro, claro, puede pasar. Sí, sí. Es una patología existente, me dice. No, no, mala mía, mala mía. Además, ensalada de fruta. No, me reí. Entonces... Tuerto está corrido. Entre todas las teorías de por qué era tímido, no sabemos por qué, pero el punto es que es muy tímido con las chicas. No sabemos si tiene alguna novia en su juventud. Va a la Primera Guerra Mundial, vuelve como veterano, está en esa masa desencantada de alemanes que están horrorizados con el Pacto de Versalles, que sienten que los han humillado y quieren venganza. Se suma al Partido Obrero Alemán, que después se transforma en el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Y el pequeño Adolf empieza a crecer y se transforma en un sex symbol. A medida que crece la carrera política de Hitler, crece su sex appeal. Y de hecho hacían sentar a las chicas adelante para que se viera el... Que gritaban por él, que lo amaban. Rockstar. Era un rockstar, era un rockstar total. Un rockstar total. Bien. Ahora, con respecto a la vida sexual de Hitler, hay tres teorías. La primera es la oficial, es que Hitler era célibe, que estaba casado con la madre patria, con la fatherland, que él no tenía parejas. Salvo... Encontré un historiador, Rudolf Binion, que escribió el libro Hitler Among the Germans, que un poco sostiene esa teoría, pero me está bastante abandonada. La teoría de que Hitler era un tipo normal, que tenía parejas sexuales, que decía esto, estoy casado con la madre patria, bla, pero en realidad la ponía como cualquier otro. Como todo rockstar. Correcto. Y está la teoría del perverso, sostenida por Robert White y muchos historiadores. Robert White lo escriben The Psychopathic God, Adolf Hitler. Y esta teoría dice que Adolf llevaba prácticas sexuales inceptuales para la época, que incluían lluvia dorada, coprofilia, masoquismo e incesto. Bien. Esa era mejor. Bueno. Esa era mejor. Bien. Ahora, esta teoría está apoyada lateralmente por el dato de que 6 de las 7 mujeres que documentadamente tuvieron relaciones sexuales con Adolf Hitler en la vida, se suicidaron o intentaron suicidarse. ¿Por qué la teoría del perverso la vendría a apoyar? Porque, al parecer, cuando las chicas contaban lo que les gustaba a Adolf, el partido decía... No se puede publicar. No, esto no se puede saber, querida. Hay que proteger al rockstar. Y volaban. La historia más emblemática es la de Renate Müller, que es una especie de gran estrella del cine alemán de la época. Renate Müller, hermosísima, tiene una noche de amor en la cancillería alemana con Hitler. Y después sale a contar. En realidad, esto lo sabemos porque el director de Renate, después le cuenta a la OSS, que después va a ser la CIA, le cuenta lo siguiente. Hitler cayó al piso y le rogó a ella que lo pateara. Él se insultaba a sí mismo y se llamaba indigno. Se arrastraba agonizante. La escena se volvió intolerable para ella, que finalmente accedió a sus deseos. Mientras ella lo pateaba, él se excitaba cada vez más. Entonces, parece que a Renate Müller salió a contarle a todo el mundo que a Hitler le gustaba que le pegaran patadas. ¿Y qué pasó? Muy rápidamente apareció en una institución de salud mental y un día se suicidó. El día que justo entraban unos oficiales de la OSS... Para chequear si estaba viva. Claro. Y dijo, uy, me parece que es la hora de tirarme por la ventana y se mató. Bueno, bien. Entonces, los casos de mujeres que hablaban de la vida sexual de Hitler y se mataron, son más de uno. Bien. Todos sabemos de Eva Braun, que es la esposa de Hitler. Se casan dos días antes de que se suiciden adentro del búnker en Berlín, antes de que lleguen los rusos. Es una historia completamente intrascendente en la vida de Hitler. Hitler no estaba ni enamorado ni interesado en ella. Le dijo dar permiso para que se acueste con quien quiera. Le decía como, no me rompa las bolas. Incluso cuando iban ganando la guerra. Yo lo único que quiero es que no me rompa la base. Cómete a quien quiera. No me lo conté. Anda y hacelo. A un hombre promesa. De hecho, ella finge dos suicidios para ver si... Y él no le da bola. Si él le da un poco de bola. Bueno, finalmente se casaron dos días antes de suicidarse dentro del búnker y que llegaron los rusos. Para que hereden, como nos enseñó Emilce hace un par de segundos. Dos días la aguantó. Pero el amor más importante en la historia de Adolf Hitler es Ángela María Heli Raubal, que también es su sobrina. Es clave lo de que los padres eran primos porque un poco se estilaba en la época. Igual no estaba bien visto que él tuviera una historia con su sobrina. ¿Cómo es el temita con Heli Raubal? Ella tiene 17, él tiene 36, ella es una estrella del Partido Nacional Socialista. Se la trae a Heli y a su mamá, o sea, a la media hermana de Adolf. Se las trae a laburar como personal doméstico. Y ahí Heli, que es alta, bella, talentosa, risueña, feliz, enamora al tío Adolf. Que la lleva a pasear, se muestran del brazo. Van al teatro, a la ópera. Van a actos oficiales. Siempre mostrándola como la sobrina del Führer, pero todos sabiendo que pasan cosas. Tanto el partido de la normalidad, como los que dicen normalidad, como los que dicen perversión. Todos están de acuerdo que pasaba algo romántico entre Adolf y su sobrina. ¿De qué año estamos hablando más o menos, Juan? Estamos, el 31 muere ella, así que, y son 6 años que está, así que es el 25 al 31. Bien. Entonces, en un momento Adolf hace una jugada muy buena. La manda a su hermana a laburar una casa en el campo, en un laguito, ahí en Baviera. Y se le atrae a ella a su departamento de Munich, en el cuarto de al lado. Donde comparten muchas horas y mucho tiempo. Ambos aman el arte, la ópera wagneriana, va mucho a la ópera. Bueno, es el amor de la vida de Hitler. Hay testimonios incontrovertidos al respecto de esto. Bueno, dijo el historiador William Schiller, la única historia de amor realmente profunda de toda su vida. Joaquin Fest, el biógrafo alemán de Hitler, dijo, Healy fue su gran amor, un amor tabú de sentencia de mentalidad trágica. ¿Cómo? Se me trabó. Trágica. Y que el 18 de septiembre del 31 murió, porque Healy Roval apareció muerta en el departamento de Munich, con un tiro en el corazón. Bien. Lo cual lo destruye a Hitler. Hitler pasa tres días con guarda... ¿Qué pasó con ella? Ahora vamos a ver. Ok, ok, ok. Hitler pasó tres días con guardia de amigos y colaboradores para que no se mate. Todo esto porque, digo, en el nazismo, eran muy fans de los japoneses, y sobre todo del código samurai y del bullido, y creían como en el seppuku, como en el suicidio ritual para salvar el honor. Entonces, se mataban bastante los nazis, hay que decirlo. Pasa tres días donde lo están atajando a Hitler para que no se mate, porque se acaba de morir el amor de su vida. De hecho, Germán Goering, líder del partido nazi, comandante de la Luftwaffe, en los juicios de Nuremberg dijo, la muerte de Healy tuvo un efecto devastador en Hitler. Cambió su vínculo con el resto de las personas para siempre. Y el historiador Robert White dijo, con la excepción de la muerte de su madre, ningún evento lo afectó tan fuerte. Bien, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Esto es un caso tremendo, porque casi arruinó la carrera de Hitler, porque el ministro de Justicia de Baviera tiene que salir a encubrirlo, porque despachan el cadáver rápidamente a Viena para que no haya autopsia, o haya una autopsia falsa. Es un quilombo en la prensa, muere rápido el caso, el único periodista que intentó investigar terminó en el campo de constatación de Dachau y muere en la noche de los cuchillos largos. O sea, no es que pasó por tipo, bueno, agarróse, murió a la soberana de Hitler, no pasó nada. Esto casi se lleva puesto a Hitler. Y, ¿qué pasa? El dato incontrovertible es que el 18 de septiembre de 1931, Haley y Adolf almorzaron fideos. No hay discusión al respecto. Comen fideos y discuten a los gritos. ¿Por qué discuten? Porque Haley se quiere ir de viaje y Adolf no la deja. El vínculo entre Adolf y Haley había crecido y Hitler se había puesto cada vez más controlador, cada vez más celoso. No la dejaba salir, controlaba todos sus movimientos y decidía cada paso de su vida. Y se había vuelto como muy, muy tensa la cosa. Es decir, él no quiere que vaya de viaje sin él, no quiere que vaya a ningún lado, no quiere que salga del departamento sin él. Bien, este es un rasgo característico del amor en Hitler, del Hitler enamorado, que es obsesivo y celoso. Y no tuve la mejor idea que preguntar a la gente en redes sociales si eran celosos. Hay gente que cree que es una virtud. Escuché, la verdad que fue... Pasé una mañana y una noche muy divertida, bueno, un poco oscuro también, leyendo estas cosas. Una mina dijo, me hice pasar por otra mujer en redes sociales para contactar a mi pareja. Era para ver si me engañaba. Él creyendo que era otra, cada vez más intenso la charla, le confesó a la otra, que era yo en realidad, que nunca me había engañado hasta ese momento. Y mi pareja me terminó engañando conmigo misma en la virtualidad. Hoy es mi marido, nunca lo supo ni lo sabrá. Pensé que era una prensa de una película, eso. No, es tremendo. Lleno de gente, lleno de gente, lleno de gente. Una me puso, soy la reina de las cuentas falsas para ver si mi marido está, estuvo o es capaz de cagarme con otra. Justo yo que me garché a todo lo que caminaba a nuestro alrededor. Para mí puede estar relacionado también. Demasiado igual. Sí, tenés ideas y suele... El superpiratón es muy celoso. Suele pasar eso que dice Matías, que la persona más pirata del mundo después está todo el tiempo pensando que la van a cagar y es muy celosa. Y la verdad que en mi relevamiento de testimonios he encontrado de todo. Muy bueno, muy bueno. Salvo conducto. La verdad, hay de todo. Una dijo, un ex deliró que un mozo me miró en un bar, me dijo que se iba al baño y nunca volvió. Se fue a la casa que compartíamos y me dejó afuera. ¿Qué se enojó pensando que te iba a tener una historia con un mozo? Los celos son tan personales y tan imaginativos. Una piba me escribió, recibí una escena de celos por estar leyendo Los Detectives Salvajes. ¿Y cuál era el problema? ¿El libro que le gustaba a quién? No, el tipo dijo que no había leído el libro, pero que sabía que se trataba de algo muy sexual y que generaba celos que ellas imaginaban la escena de sexo del libro. ¡Dios! Madre, no un enfermo. Y aparte un burro. No, y cada uno con sus inseguridades, ¿viste? Cada uno le pega, anda a saber qué. Y este relevamiento entre el público tomó un giro un poco más oscuro cuando llegó el testimonio que dijo, la esposa de mi papá es tan celosa que cada vez que está conmigo lo controla como si estuviera con un amante. ¡Uf! O sea... O sea, cela a las hijas. ¡Hijas! Y otra... No, porque el giro oscuro viene ahora. Mi vieja siempre nos celó con mi viejo. Empezó una vez que nos convertimos en señoritas. No podíamos estar solas con él o hacer un plan si no estaba ella. Es decir... Tremendo. Se pone feo. Se pone picancha. Ves en otra mujer, aunque sea tu hija, una competencia. Esa fue una interpretación. El resto de la hinchada empezó a decir, che, por ahí la madre sabe algo del padre. Un abuso. Y está protegiendo a las hijas. Bueno... No, ¿es protegiendo o es celando? Porque no lo sé. Bueno. ¿Quién sabe? Si protegiendo vayámonos todas. Bueno. Y dejémoslo solos. No. Andate vos primero. De ese marido. También, sí. Sí, se puede, ¿no? Muchas veces no se puede. Imposible saberlo. Pero la verdad es que la cantidad de imaginación que la gente le pone a los celos es infinita. Infinita. Como... De hecho... Gente diciendo, me separé porque vi una foto en Instagram y vi un like. No. Es como... Al final, Instagram es un test de Rothschild de lo que vos sentís. Totalmente. Vos querés ver cuernos ahí, lo vas a ver. No, un like, un comentario en una cuenta puede generar un desastre. Un desastre. Bien. Volviendo a nuestro amigo Hitler, el celoso. Resulta que Hitler sí la deja a Hegel en el momento de tener un novio, que es el chofer, pero después vuelve para atrás, le agarra celos, lo separa y lo echa al chofer. Bien. ¿Por qué quería irse a Viena a Hegel y Robal? Bueno, algunas versiones decían que quería pasear con amigas, otras a ver un instructor de canto y otras que tenía un amante judío. Upa. Con eso no, eh. Bien. El tema es que la hipótesis del suicidio está un poco descartada. Perdón, ¿ya tenía el temita con los judíos Hitler? Sí. O sea, Hitler arranca. Del nacimiento, medio de la Primera Guerra. La hipótesis de Hitler cuando él arranca sus discursos en el partido es que Alemania pierde la Primera Guerra porque fue traicionado por los judíos alemanes. Ah, ok. Es decir que la derrota alemana en la guerra tiene que ver con los judíos alemanes negociando con Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Es decir, él arranca culpando a los judíos de movida. Bien. Hay una carta de ese mismo día de Hegel diciendo que tiene planes para irse a Semerín, que es como lugar en la montaña, muy lindo. No suena ni abrumada, ni encerrada, ni deprimida, ni nada. Discutieron. Hay un testigo que dice que el cadáver de Hegel antes que se lo llevara tenía la nariz rota. Así que todo indica, o por lo menos yo tiendo a inclinarme por la versión de que, además ella muere con la pistola de Hitler, no con cualquier pistola, de que es el tío el que le pega un tiro. Ahora bien, sobre qué discutieron, también hay una gran polémica, porque los partidarios de la normalidad dicen no, en realidad Hegel estaba abrumada por los celos de Adolf. Y los partidarios de la perversión dicen no, Hegel estaba horrorizada porque al tío le gustaba que le peguen y que le menen encima, etc. Y le pegó un tiro como a Renate Müller. Con respecto a esta polémica, hay un testimonio de Otto Strasser, que es otro tipo que salió con Hegel en ese momento, que también se lo cuenta a la OSS, lo que después va a ser la CIA, y le cuenta esto. Cuenta que Hegel le contó a él lo siguiente. Hitler hizo que ella se desvistiera mientras él se recostaba en el piso. Luego ella se sentó de cuclillas en su cara. Esto lo excitó mucho. Cuando la excitación llegó a su pico, él exigió que ella orinara sobre él. Esto le dio placer sexual. Hegel dijo que todo el acto fue extremadamente desagradable. Bien, esto apoya la hipótesis del Adolf perverso. Bien, ¿hay alguna definición acerca de esto? ¿Sabemos al final cómo era la vida sexual de Adolf? No lo sabemos. Sí sabemos que ella muere de un tiro en el pecho, que discutieron que probablemente lo haya matado Adolf. Pero a mí lo que me llamó la atención es que cuando se habla de la teoría de la vida sexual de Hitler y se quiere descartar estos testimonios, dicen, ah, esto se lo contó un pirulo a la CIA. La CIA quería desacreditar a Hitler, entonces decían que le gustaba la lluvia dorada. Bien, me parece increíble, no que hace 100 años, pero que todavía cuando se habla de esta polémica, meten todo en la misma bolsa y dicen, sábado masoquismo, lluvia dorada, celos posesivos, incesto. Y todos lo meten en la misma bolsa de la perversión, de la, así llamada perversión. Y sobre esto... Escriben un texto final. Así es. Wow. Una pareja va a cenar. Comen, se ríen, hablan de libros, después van a su casa, se desnudan, se besan, ella lo bata. Como parte del mismo juego que ambos disfrutan, ella le hace pisa encima. Tienen sexo, la pasan bien. Otra pareja va a cenar. A ella le molesta que él mire a otras chicas. Se lo dice. Él le echa en cara cosas que descubrió revisando el celular. Se pelean. Vuelven a su casa en silencio. Durante toda mi juventud crecí escuchando que la segunda pareja era normal y los primeros unos perversos. Hoy en día todavía tengo que escuchar de gente cercana, incluso de gente que quiero, que esas cosas son de enfermito. Yo no sé mucho ni de amor ni de parejas, pero me parece mucho más sensato estar en una donde te mean y te gusta antes de que te revisen el celular o controlen cuándo, a dónde y con quién salís o qué llevas puesto. La sexualidad de Adolf Hitler es objeto de disputa historiográfica desde hace décadas. Es sorprendente que los intentos por dilucidar si era un pervertido, entre comillas, se centran en si le gustaba el hundinismo o si se excitaba recibiendo patadas. El hecho de que fuera un celoso, posesivo y violento que llevó a mujeres a la muerte, les parece casi intrascendente. Es increíble que los medios hablen de su oscura vida sexual, entre comillas, y depravación para referirse a gustos escatológicos o consumo de pornografía y traten con total normalidad su manera de dominar, vigilar y celar a su pareja que además era su sobrina. En el mejor de los casos, lo ponen al mismo nivel, obsesivo, controlador y déspota al que le gustaba la lluvia dorada. Necesitamos un nuevo código de valoración social del amor y del deseo. Uno donde las preguntas no sean qué haces, ni con quién, ni con cuántos, sino lo elegís, lo disfrutás, te conecta, le gusta al otro. Quiero un mundo donde lo único que nos importe sea que las personas deseen estar donde están y que tengan las facultades para decidirlo. Un mundo donde el control y la vigilancia prendan todas las alarmas pero escuchar de lluvia dorada, masoquismo, sexo grupal, juego de roles, bisexualidad, no levante ni una ceja. Como mucho, cuando hablemos de estos temas, que alguien se acerque y pregunte ¡Ey! ¿Dónde se consigue eso? Y otra diga ¡Che! No sean así. La próxima vez invíteme a la fiesta. Esto fue Cazador Solitario Adolf Hitler. Esto es Annen May Encantereit. Mi banda alemana favorita porque Alemania no es solo nazismo, viejo. No, por supuesto. Por supuesto. ¡Suscríbete al canal!